Hola, buenas tardes. Soy Leo Jiménez. Perdonad por el estado de mi voz, me acabo de levantar. Acabo de despertar de una pequeña siesta que hemos conseguido echar después de venir de otro país. Estamos ahora mismo en Quito. Y hemos conseguido dormir aproximadamente 4 horas en las últimas 48 horas. Terminó el show en La Paz y fuimos directamente al aeropuerto en La Paz, en Bolivia. Y por problemas en el vuelo hemos estado 24 horas allí tirados en el suelo prácticamente. Pero bueno, eso no viene el caso. El caso es que llega un momento en el que uno tiene que contar las cosas como son. Bien, ¿sabéis lo que es esto? Bien, pues esto es un paquete de un medicamento que se llama corticoides. ¿Qué es lo que llevo tomando desde hace aproximadamente 25 días? Pese a que mi médico no me lo recomienda. Y los llevo tomando hace 25 días para conseguir cantar cada noche para ustedes. Para conseguir cantar y dar lo mejor de mí. ¿Saben lo que es esto? Pues esto es una libreta con la cual me relaciono con mis compañeros. Entre concierto y concierto no hablo para poder cantar al día siguiente. Yo tengo una enfermedad que se llama la lingitis. La tengo crónica, como pueden comprobar. No tengo muy buena voz en este instante. Esta noche me toca cantar en Quito. Y voy a cantar al 200%. Ahora bien, cuando acabe el concierto no esperen de mí que me vaya de fiesta. Ni que vaya a ser el cantante más simpático del mundo. Ni que vaya a ser su mejor amigo porque no lo voy a ser. Vengo sin hablar desde hace 20 días. Vengo tomando medicamentos bastante serios para el cuerpo. Los cuales tengo prohibidos. Desde hace más de 20 días. Vengo dejándome en alma. Haciendo una serie de sacrificios que no hace nadie que yo conozca. Desde hace más de 20 días. Pero bueno. Si lo importante es que nos saquemos una foto después del concierto. Podemos hacer una cosa. Si quieren yo dejo de tomarme los medicamentos. Dejo de estar mudo ante el concierto y concierto. Dejo de pasar las calamidades que estoy pasando por venir aquí a cantar con ustedes. Si quieren lo hago. Directamente no doy al concierto. Pero me tiro las horas que ustedes quieran sacándome fotos. Nos vamos a tomar unas cervezas. Si somos tan amigos. Quiero decir con esto que uno acaba hasta a los cojones. Y lo digo claramente. De que te insulten, te pongan de mala persona o te digan que eres una diva solo porque intentas hacer bien tu trabajo. Que me digan a mí si dormir cuatro horas en cuarenta y ocho horas es ser, no sé, una superestrella. Que me digan a mí si hacer todo lo que hacemos nosotros. No solo yo, hablo con mi banda, pero en este caso voy a hablar con mí. Me digan a mí si hacer los sacrificios que hacemos viniendo desde otro país hasta aquí. Nuestras giras no son como las de Judas Priest. He visto antes gente que hablaba de que si Halford se había hecho fotos. Igual Halford va en primera clase. Nosotros a veces no tenemos ni siquiera cómo movernos, cómo viajar de país a país. Pero bueno, independientemente no me estoy juzando. Simplemente estoy diciendo las cosas como son. Porque ya llega un momento en el que uno se plantea si esto merece la pena. O sea, abandono mi hogar, me voy fuera de mi casa, me tiro 20 días malviviendo para dar lo mejor para ustedes. Ni siquiera me comunico con mis compañeros verbalmente porque no me lo puedo permitir. Porque si hablo mucho no canto por la noche. Pero soy una diva. Ok. Por nada, si soy una diva, guay. Esta noche voy a cantar en Quito. Sea como sea, con esta voz voy a cantar en Quito. Mañana voy a cantar en Ibarra. Sea como sea, aunque me cueste la vida. Es posible que después de esto vuelva a Madrid sin voz. No pasa nada. Yo habré hecho mi trabajo bien. Ahora bien, eso seguro. No me pidan que sea el cantante más simpático del mundo, lo repito. No me pidan que sea el tío que se haga 500 fotos, 500 selfies con ustedes porque no lo voy a hacer. Si no me quieren seguir ya por ello, lo asumo. Si ahora en el año 2018 es más importante una foto con un cantante que respetarle por su trabajo, es lo que hay. Yo no voy a cambiar a la gente. Lo que sí pido, sobre todo, es que la gente que no tiene ni idea, que piense un poquito antes de hablar. Que la gente no tiene ni idea de cómo soy, ni me conoce, ni sabe nada de mi vida, ni de nuestras circunstancias. Una gira de esta vaganza, una gira de Alion Jiménez, no es una gira hiper mega multimillonaria en la cual venimos aquí por dinero. Venimos aquí por ustedes. Y nos dejamos el puto alma por ustedes. Y me dejo la voz cada noche por ustedes. Y arriesgo mi salud cada noche por ustedes. ¿De acuerdo? A lo mejor me tengo que plantear si esto me merece la pena. Gracias.